En este video te mostraré cómo desinstalar una versión más antigua de Office e instalar Office 365 en tu computadora. ¿Cómo desinstalar una versión más antigua de Office? Paso 1. Haz clic en el menú de inicio. Paso 2. Aquí en la barra de búsqueda escribimos panel de control y seleccionamos la opción que aparece. Paso 3. En esta ventana buscamos y hacemos clic en desinstalar un programa. Veremos una lista de programas instalados en nuestro equipo. Paso 4. Ahora debes de desinstalar la aplicación de Microsoft Office. En mi caso se llama aplicaciones de Microsoft 365 para empresas. En tu caso podría decir Microsoft 2016, 2019 o 2021. Dependiendo de la versión que tengas, selecciona y haz clic en el botón desinstalar. Luego confirmamos una vez más haciendo clic en desinstalar. ¿Cómo instalar Office 365 en tu computadora? Antes de comenzar es importante que verifiques el tipo de sistema operativo de tu equipo para determinar si es de 32 o 64 bits. En la barra de búsqueda escribe sistema y selecciona la opción que aparece. En esta ventana en la sección especificaciones del dispositivo podrás verificar el tipo de sistema operativo. Ahora sí, iniciemos la instalación. Paso 1. Abrir tu navegador web y dirígete al portal de office.com. Paso 2. Luego inicia sesión con tu correo electrónico de la UPC y la contraseña. Paso 3. Una vez dentro, busca el botón instalar aplicaciones y haz clic en él. Si tu sistema operativo es de 64 bits, elige la primera opción, aplicaciones de Microsoft 365. Pero en caso tengas un equipo antiguo y tengas un sistema operativo de 32 bits, debes elegir la opción otras opciones de instalación. A continuación, elige la opción ver aplicaciones y dispositivos. Si tu dispositivo es de 32 bits, selecciona esa opción. Luego haz clic en instalar office. Esto nos permite descargar el instalador, cual tenemos que abrir, ejecutar y seguir los pasos que aparecerán en la pantalla. Paso 5. Finalmente abre el instalador y espera que se ejecute. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.